¿Qué tal amigos? Hoy les muestro cómo ordeñar a una vaca. Estos son los trabajos que hacemos acá en el campo. Aquí tenemos a nuestra vaquita. El primer paso es achagnar a la vaca. Esto consiste en amarrar las patas para poder tener una seguridad al momento del ordeño. Ahora, para empezar el ordeño, tenemos que hacerlo con el ternero. Allá viene ya el ternero. Allá viene el ternero que la vaca a cada momento lo estaba llamando. Ellos tienen una forma de comunicarse. Y vean, esta es la forma achagnada. Nosotros podemos apegarnos con seguridad para que la pata no nos pueda topar. Vamos a esperar un momentito para que el ternero pueda estimular la ubre y que salga la leche para nosotros también poder sacar. Siempre y cuando el ternero pueda tomar la cantidad que él necesita y el resto lo vamos a llevar nosotros. Hace un momento la vaca se movió y pudo alzar la pata. Para esto es esta cuerda que nos ayuda a tener fija las patas y que no nos pueda golpear. La forma con la que nosotros podemos ordeñar es así, vean. La mano, la palma, bajamos este dedo, ponemos acá el pezón, cerramos y damos presión. Vamos a hacer, vean. La palma, cerramos de esa forma y damos presión. Estamos en una gran competencia con el ternero a ver quién puede llevarse la mayor cantidad de leche. La niña es una peludita vaquera porque siempre está acompañando acá al ternero y a la vaca en todas las labores. Pero a la niña no le podemos dar leche. Ella está acá queriendo leche. Que pruebe un poquito pero no le damos en cantidades grandes porque la leche no es buena para los peluditos. Es así como se ordeña acá una vaca en el campo. Son algunas de las labores que hacemos extra a lo que tenemos con los peluditos. Hemos conseguido ya una cantidad suficiente de leche para consumir acá en la casa hogar. El ternero se queda aún ahí tomando más leche. Esta es una labor que hacemos en el campo. No es tan fácil ordeñar una vaca requiere de esfuerzo, de bastante esfuerzo en el brazo. Así que amigos, si a algún rato quieren ordeñar una vaca, les invito a visitarnos acá en la casa hogar. Para que puedan compartir con la niña, con el resto de peluditos y con los animalitos que tenemos acá en esta granja de patitas de amor. Bendiciones, un abrazo.